Nos habíamos reunido en días anteriores para organizar el lanzamiento de este acontecimiento trascendental como son las festividades de bodas de oro de nuestra institución y se han nominado, como ya lo terminaron de escuchar, una comisión de fiestas, coordinado por la licenciada Fernanda Pontón, en representación como coordinadora institucional, en representación también de los docentes de nuestra querida institución, la magíster Ana Río Frío. En representación de los señores padres de familia, la licenciada abogada Nancy Camacho, la señorita Doménica Vivanco, Armijos Vivanco, perdón, en representación como presidenta del Consejo Estudiantil. Y en representación de las exalumnas, la ingeniera Mónica Vega y la señora Yadira Fernández. Para aquí me exteriorizo mi más sentimiento de gratitud a nombre de toda la institución por esa buena voluntad. Hemos programado para este año lo siguiente, este mes de septiembre, el día jueves 12, lanzamiento oficial del programa de bodas de oro, en el que damos a conocer toda la programación para la misma. El lunes 30 del presente mes, el inicio de la elaboración de la revista Bodas de Oro Rosarista. El mes de octubre, lunes 7, la procesión y eucaristía en honor a la Santísima Virgen del Rosario y el programa sociocultural. El viernes 11 de octubre, por la mañana, el pregón de fiestas de bodas de oro, la comisión encargada, la comisión bodas de oro y por la noche a las 7, velada artístico-cultural en honor a nuestra patrona, la Santísima Virgen del Rosario y bodas de oro. El día viernes 19, la elección de la señorita joven, niño, niña, padre y madre de familia, maestro y maestra, bodas de oro. Y el viernes 25, noche de luces, bodas de oro, a cargo del consejo ejecutivo y el área de educación artística. El mes de noviembre, que es el mes de la fundación, organizamos día jueves 14, la sesión solemne, bodas de oro, rosarista. El mes de diciembre, día viernes 20, por la noche, rosaristas. Rosaristas tienen talento, que está bajo la supervisión del consejo ejecutivo, el área de educación artística, el consejo estudiantil y la comisión de fiestas. En el mes de enero, sábado 11, por la mañana, la carrera 5K, bodas de oro, rosarista. En febrero, el jueves 27, la inauguración de jornadas deportivas, bodas de oro, rosarista, que empezaremos con los pequeñitos inicial a séptimo EGB. Y el viernes 28, la inauguración de jornadas deportivas, bodas de oro, de octavo a tercero de bachillerato. Para el mes de abril, el lunes 9, la feria de ciencia, innovación y tecnología, emprendimiento, bodas de oro, rosarista, a cargo de los docentes de las áreas. Para el mes de mayo, el mes de María, miércoles 6 de mayo, feria de proyectos escolares institucional, exposición de segundo a séptimo, por la mañana. Y el día jueves 7, la feria de proyectos escolares, exposición de octavo a décimo. Y terminamos el día viernes, la noche mariana, bodas de oro, rosarista, en la que está encargada la comisión pastoral y la comisión de bodas de oro. Esta programación tiene el fin de puntualizar nuestra festividad como un año dorado. Por bendición de Dios, por el esfuerzo de la familia rosarista, padres, madres de familia, estudiantes, el fruto que estamos cosechando es lo que se ha sembrado a lo largo de estos 50 años, por lo cual hemos creído conveniente que la festividad no sea un solo día, sino todo este año lectivo, intentando que la comisión, padres de familia, estudiantes y docentes, podamos celebrar con altura y con la dignidad que se merece estos 50 años de bendición. Trascendentalmente 50 años de nuestra querida institución y que tuve el privilegio de educarme desde el primer año también aquí, seguimos en nuestra institución. Queremos y por ello estamos trabajando y hacer de estas festividades lo mejor en bien de nuestra querida institución. Ser agradecidas a quienes regentaron también a nuestras hermanas dominicas de Santa Catalina de Cien, su trayectoria, el desarrollo integral que hemos permitido. Es una de las instituciones más grandes de Catamayo, de la provincia en sí, y por ello tiene que sonar. Las bodas de oro, les invito a que nos contagiemos de esa alegría, a que colaboremos todos y tenemos, gracias a Dios, el apoyo muy grande y que me enaltece decirlo de las exalumnas rosaristas. Nos seguimos el apoyo, la gestión, la programación, todo lo haremos con autogestión. De pronto en las actividades programadas, como ya lo dio a conocer el rector, habrán precios simbólicos, pero estamos muy seguros. Tenemos padres de familia muy colaboradores, la autogestión y de exalumnas que inclusive están en otros países, se harán presentes para que estas festividades las llevemos de la mejor manera, siempre contando con toda la comunidad de Catamayo que se caracteriza por ser muy colaboradora. Así que les invito y damos inicio con esto al lanzamiento oficial de las bodas de oro de nuestra querida institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!